Entonces automáticamente nos vamos a meter todos los pequeños comerciantes a pagar ni siquiera el 32% de ISR sobre nuestras utilidades. Entonces imagínate. ¿Ahora aquí se oye mejor? Ok. Comentario, el pequeño contribuyente va a dejar de existir. Eso va a pegar muchísimo a los pequeños comerciantes que estábamos bajo ese régimen y pagábamos únicamente una tarifa, una cuota fija. Ahorita vamos a tener que pagar impuestos como cualquier empresa. Vamos a pagar el ISR al 32% y las deducciones de gastos van a ser mucho menores. Ese es uno de los puntos más fuertes a los cuales les va a pegar a las pequeñas empresas. Pero obviamente el simple hecho de subir el IVA al 16% nos va a pegar mucho más. Si nuestros insumos nos van a costar 5% más, nos vamos a tener que vender 5 o 6% más caro. Y eso le va a pegar al consumidor. Es decir, no va a regresar a comprar tantas veces a nuestro negocio como antes lo hacía. Igual, si sube la gasolina, va a haber un impuesto a los hidrocarburos. Si sube la gasolina, además de los gasolinazos que ya tienen programados, va a subir todo. Subiendo la gasolina sube todo. Entonces, esa es una reforma totalmente idiota, totalmente pensada en aplastar aún más a la clase media, a aplastar al pequeño comerciante, totalmente recaudatoria. Obviamente vienen otras reformas, viene la reforma energética. Entonces, quieren tapar un hoyo con otro. Quieren tapar el negocio que van a hacer, obviamente, con el petróleo, con los impuestos. Entonces, ese es el momento de unirnos. Apenas el martes, como comentaba Juan Daniel, abrimos el evento de la marcha civil, los invitamos a que se unan también a la página de fans, al fanpage, que es Baja California Despierta. Ahorita nosotros estamos despertando y vienen muchas más acciones. No hay que quedarnos en esta nada más. Que los senadores ahorita escuchen, que les llegue el recado, que a sus achichiquis les digan oye, en Tijuana se están manifestando y van a replicar esto a las otras ciudades fronterizas y no se van a dejar, vienen más marchas, vienen más manifestaciones. No vamos a afectar al ciudadano común. Queremos que los escuchen. Queremos principalmente decirle a los diputados, estamos hartos de ustedes. Estamos hartos de seguirles pagando sus sueldos, sus dietas, estamos hartos de que ustedes no paguen impuestos, estamos hartos de que no nos representen. A esos diputados por Baja California que nos traicionaron, hay que recordarlos, se compartió la lista en la marcha, se compartió la lista en el fanpage de Baja California Despierta y su carrera política se debe ver seriamente afectada. Que sepan que cuando regresen a Tijuana los vamos a recibir a huevazos, porque es lo que no tienen, no tienen huevos para poderse evitar, por supuesto. Entonces, tenemos que estar unidos, tenemos que estar fuertes, tenemos que levantar la voz. Ese fue el comienzo, una marcha civil. Ese es el primer paso. Esto es parte de la manifestación contra el IVA. Me uno no al IVA. Eso es increíble. Poco a poco se resuelven las cosas y aquí está una muestra. Viva Tijuana, viva Baja California y viva México.